Con 41 votos a favor y 26 en contra, el Senado convirtió en ley el proyecto que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel para diarios. En los discursos lo que veo es a veces un discurso un poco naif. Me parece que la desesperación por quedar bien con Mañeto y con Clarín es exacerbada. Y en otros casos me parece casi como miran para el costado como perro que volteó la olla. Y lo que nosotros queremos graficar en esto, que no es una lucha contra nadie, y que nosotros estamos rescatando el derecho del Estado porque una parte le pertenece al Estado, el 27,46% le pertenece al Estado y que durante, mientras que cualquier empresa durante 10 años ganó entre el 300 y el 400%, Papel Prensa perdió el punto 5. Nos interesa que todos los diarios del país tengan libre acceso y que tengan un precio acorde a lo que corresponde en el mercado y que eso le permita funcionar de la mejor manera. Si usted le está garantizando por la ley, y hay dos comisiones, una bicameral de seguimiento por parte del Congreso y una de los actores principales, porque es uno por provincia, más los sindicatos, más quienes trabajan específicamente con el papel, tiene garantizado que no haya forma que se burle esta condición de interés público del papel y que garantían que los formatos que se vayan dando en cuanto a la requisitoria del papel se cumplan y los precios se cumplan, entonces no hay forma de burlarlo. La realidad es que la capacidad de producción pareciera ser que no satisface toda la demanda. Entonces lo que va a haber que hacer es invertir, va a haber que poner plata para que la empresa agrande su capacidad instalada y al agrandar su capacidad instalada pueda producir todo el papel necesario para poder garantizar el libre acceso, como estamos diciendo, por su condición de interés público del papel y al costo determinado. La ley no es inconstitucional, como se ha dicho, no tiene que ver directamente con lo que expresa el artículo 32 de la Constitución Nacional, es un marco regulatorio que hoy no existe y por lo tanto ahora cambian un poco las reglas de juego, pero de las reglas de juego que cambian son las exigencias para la producción, el consumo interno del papel de lo producido en la Argentina y el equilibrio con el papel que se importa. Está garantizando un acceso igualitario a un insumo básico como es la pasta celulosa o el papel para diario. Esta ley declara el interés público para su fabricación, para su comercialización y su distribución. Esta ley declara el interés público para su fabricación,